Bueno, este autotest, te cuento que se aprobó ayer la habilitación, por lo tanto tenemos que esperar que las importadoras lo compren y lo puedan traer a la Argentina y después darlo a las droguerías pertinentes y después distribuirlo en las farmacias para que nosotros lo podamos dispensar. Este autotest es muy sencillo de usar, es como algunos test que ya dispensamos en la farmacia, les cuento rápidamente con un líquido isotónico, donde también tenemos un hisopo, pero el hisopo es muy pequeño, es mucho más chico del que normalmente todos conocemos, que es el del PCR. ¿Sería como del tamaño de un hisopo común? Sí, es un hisopo chiquitito porque imagínate que tiene que introducirse dos centímetros sobre las fosas natales, nada más. Ah, bien. Claro, sí, sí, no, la introducción mucho más profunda es expertise únicamente del bioquímico y es incumbencia al bioquímico y lo tiene que hacer un profesional, nada más. Bueno, perfecto. Sí, esto es un autotest. Una vez que uno, bueno, moja en el líquido, lo pasa durante unos minutos en cada una de las fosas natales, luego lo vuelve a poner en este líquido, espera unos minutos y saca cinco gotas de ese líquido y lo coloca en un cassette. El cassette, si sale una racha es negativo y si salen dos rachas es positivo. ¿En qué colabora estos test? Es que las personas que son positivas ingresen mucho más rápido al sistema de salud. Esa es la idea de estos autotests, que cuando uno sea positivo empecemos a aislarlos, el paciente se aísle y pueda llamar a su doctor, hacer una teleconsulta y entrar al sistema de salud lo más rápido que se pueda. Bien, Clau, ¿qué tasa de veracidad, de efectividad tiene este test? En los positivos el 95%. Bien, ¿y hay algún margen de error? Digamos, ¿podemos equivocarnos en algún paso? ¿Es súper sencillo de hacer? En realidad es súper sencillo de hacer, sí te podés equivocar en algún paso y en el caso el test saldría, si no sale ninguna línea es que el test está mal hecho. Perfecto. Claudia, ¿y el precio, el valor que rondaría actualmente, tenés idea más o menos? Tenemos entendido que, o sea, hay unas estimaciones, pero la verdad que no la tenemos muy clara cuánto. Sabemos que a lo mejor 2.000, 3.000 pesos, pero no se asiente, digamos. Estamos esperando. Y, por ejemplo, en caso del hisopo, muchas personas decían que podía ser no solo nasal, sino también bucal. No sé si eso va a ser así o es solo nasal. Por ahora, lo que se aprobó ahora creo que es nasal. ¡Gracias! ¡Gracias!